que reúne los antecedentes de todas las calles de la localidad y algunas otras instituciones como escuelas, liceos, estallos de fútbol, etc. Como todos nosotros sabemos, el nombre de nuestras calles, además de individualizar donde vivimos, donde viven nuestros vecinos, los comercios, oficinas públicas, etc., tanto para los propios habitantes como para los visitantes. Ahora últimamente, el 25 de agosto, está teniendo muchos visitantes como consecuencia de unos murales que una señora francesa está engañando en nuestro pueblo. Son muchos los que no visitan. Además de eso, rinde homenaje a una personalidad, a una fecha, a un punto geográfico, etc., como manera de perpetuarlos en esta generación y en las generaciones futuras. Los nombres de las calles del 25 de agosto podemos agruparlos en cinco grupos. Por un lado tenemos aquellas calles que evocan a personalidades referentes a la localidad, exclusivos del 25 de agosto. La primera de ellas, en orden cronológico, se remota a Juan Velázquez, que fue el primer adjudicatario de tierras en el año 1750. Gaspar Rodríguez, el segundo adjudicatario, yerno del primero. El Paseo Juanchazo, antiguo poblador de la zona en los primeros años del siglo XIX, que le dio nombre al paso del río, que todavía existe el paso con ese nombre, y a la zona circundante. El Paseo Cardoso, nombre del propietario de las tierras de la localidad vecina, en Inusangó, actual departamento de San José. Ramón Manuel Álvarez, el fundador de nuestra localidad en el año 1873. Fernando Beduchot, el propietario de una empresa arenera de los primeros años del siglo XX. El gran benefactor de la localidad. Julián Américo Machín Nantín, fue la última designación dada a una calle de nuestra localidad, que fue el otro vecino hasta hace pocos años, que falleció, y fue jefe de policía de Florida en dos oportunidades. Estas son las calles donde buscan las personalidades exclusivas de nuestro pueblo. Después tenemos a los asambleístas de la Florida, de 1825, que todos ustedes han de conocer. Juan Francisco Larrobo, el presidente de la Asamblea, diputado por Guadalupe. Luis Eduardo Pérez, vicepresidente de la Asamblea, diputado por San José. Juan José Vázquez, por San Salvador, actual Dolores. Mateo Lázaro Cortés, por Mina. Joaquín Suárez, por San Fernando de la Florida. Manuel Callero, por Nuestra Señora de los Premios de Rocha. Juan Bautista de León, por San Pedro de Durazno. Carlos Anaya, por San Fernando de Maldonado. Simón del Pino, representante por San Juan Bautista, actual Santa Lucía. Y uno de los 33 orientales. Fue el único de los 33 orientales que, en su carácter de diputado, integró la Asamblea de la Florida. Atanasio Lapido, diputado por la Villa del Rosario. Ignacio Barrios, por la Villa de Víboras. Felipe Álvarez Beniochea, el secretario de la Asamblea. Otro grupo de calles evoca a los integrantes del ferrocarril central, que aún era de capitales nacionales, todavía no había sido vendido a la compañía británica, cuando el tren llegó a 25 de agosto del año 1872. Joaquín Requena, el presidente, Juan José Aguiar, ingeniero y secretario del directorio. Recién comentaba acá que, esta es la calle donde yo vivo actualmente, en Montevideo hay una calle, Juan José Aguiar, que evoca a un soldado artiquista. Pero a mí me parecía extraño que no habiendo una calle, ni General Artiga, ni La Valleja, ni Rivera, evoca a un general que, si bien tiene su mérito, no es de primer orden. De una investigación más exhaustiva, resultó que este, Juan José Aguiar, era hijo del soldado artiquista y era integrante del directorio del ferrocarril central en el año 1872. Otra calle, Senel María Rodríguez, el gran administrador, el gran impulsor del ferrocarril y administrador del ferrocarril central, falleció a los pocos días de haber llegado el tren de la 25. Emilio Dupré, otro integrante de la asamblea. Bruno Mass, era una calle que después fue sustituida por Ramón Álvarez, que era también el tesorero de la administración del ferrocarril central. Otro grupo de calles evoca a los límites internacionales de nuestro país. Río de la Plata, Río Uruguay, Río Cuaray, Cuchilla de Santa Ana, Arroyo de la Mina, Río Yaguarón, Laguna de Merín, Arroyo San Miguel y Arroyo Pechú. Después tenemos algunas otras calles que evocan a las fechas patrias de nuestro país, 19 de abril, 25 de mayo, 18 de julio. Pero había una calle 8 de octubre que fue sustituida por Fernando Berullo. Y otras calles de la igualdad. Tiene la particularidad que esta calle es la que conduce al cementerio. Desconocemos los motivos por los cuales se le puso el nombre a esa calle, pero quizás ya haya sido por la igualdad de todos quienes transiten por esa calle en su último viaje. En Montevideo hay también una calle de la igualdad. Había de la igualdad fraternidad y libertad que estaban juntas. Después fueron cambiados los nombres y existen actualmente pero en diferentes barcas. Después está la calle de los 33, en homenaje al grupo Libertador, y San Ramón que es la única calle del santural que hay en nuestro pueblo. Después hacemos una breve referencia al río Santa Lucía, al arroyo de la Virgen, que borbea en nuestra localidad. La Cuchilla del Pintado, cuyas últimas estribaciones tiene asiento de 25 arbol. La plaza José Gervasio Ortilla, Juana de Ibarburú, algunas instituciones de enseñanza que tienen nombre, como la Escuela Juan Molino Galo, el Liceo Román Álvarez, el cambio municipal doctor Otto Wittenbinder, el estadio de fútbol Oscar de Ruiz. Hacemos referencias a algunas plazas proyectadas, que es la plaza de Rocarrillo, que después fue el Parque Público del Prado, la plaza Libertad y la plaza Progreso, que no se llegaron a completar. En cada una de las calles hacemos una breve descripción del punto de inicio, del punto de finalización. Si se interrumpe, no en algunas vías férreas. El 25 de agosto tiene la particularidad de ser cruzado por dos vías férreas, una que va a Florida, la otra que va a San José, aunque esta última no está operativa actualmente, la vía sigue existiendo. Entonces, hay muchas calles que se cortan en esas vías. Algunas tienen pasoniveles, otras no. Y en algunas de las calles hacemos algún comentario personal. No en muchas, pero en dos o tres calles hacemos un comentario personal. Si me permite, voy a hacer lectura a una de ellas. La calle Simón del Pino, por ejemplo, en la primera calle al este de la vía férrea Florida, es paralela misma, tiene sentido de sur a norte, tiene una extensión de 10 cuadras, 3 al sur y 7 al norte de la vía férrea Florida, ancho de 17 metros. Se inicia en el Paseo Panchazo. En su último trayecto, en la calle de entrada y salida, desde y hace independencia, por ella transitan los servicios de los únicos que acceden o salen de nuestra localidad. Tiene pavimentada 7 cuadras, entre Juan José Vial y Gaspar Rodríguez. La calle Simón del Pino rinde un homenaje a uno de los 33 orientales que desembarcó en la playa de la Graciada el 19 de abril de 1825 y fue miembro de la Asamblea de la Florida como diputado por el pueblo de San Juan Bautista, actual ciudad de Santa Lucía, que declaró la independencia nacional el 25 de agosto de 1825. Fue el único de los 33 orientales que a su vez integró la Asamblea de la Florida como diputado. Y hacemos una descripción de toda la trayectoria de Simón del Pino. Aquí incluyo un recuerdo del autor sobre la calle Simón del Pino. Por esta calle donde yo nací, en aquel tiempo, la cigüeña hacía entregas a domicilio. Cosa que ahora ya son pocos los nacimientos en el pueblo porque la mayoría van a nacer a Santa Lucía, a Florida o aún a Montevideo. Ese ha sido uno de los motivos por los cuales nos sacaron el juzgado porque no había nacimientos, los casamientos, acá están cayendo el desuso, entonces no había necesidad de juez y no sacaron. Viví junto a mis padres y hermanos durante muchos años por esta calle donde comencé a caminar, a correr, a caerme y a levantar. Donde después de la lluvia salíamos con mi hermano y amigos a chapotear agua, a echar, a andar botecitos hechos de papel, a hacer represas en las cunetas, hasta que el tránsito de algún camión lechero en las de Sacina. En aquel tiempo eran numerosos los camiones con tarro que transportaban la leche de los tambos de la Cuenca Lechera desde 25 de mayo al sur con destino a Montevideo que pasaban por esta calle Simón del Pino. Aún no existían los camiones externas de hoy ni las plantas panferizadoras de Colaproble, Florida y Rodríguez. La calle 40 de nuestro pueblo estaba en mal estado por lo cual el tránsito se canalizaba casi inclusivamente por Simón del Pino. Tampoco existía la nueva ruta 78 y 50. Además de los camiones, por la calle Simón del Pino vi pasar las últimas carretas tiradas por bueyes que venían al pueblo desde los tambos cercanos. Carros, las jardineras de la panadería, carnicería y almacenes que hacían entregas domiciliarias. Yo las hice también en mi juventud, pero en bicicleta. Ahora me llamarían de libre. También transitaban los charretes, algunos muy bonitos y unos pocos autos que habían en nuestro pueblo y zonas cercanas. Un dato curioso. No obstante, los escasos vehículos automotores de entonces, en el almacén de ramos generales de don Juan Bonino Galo, Nani, había un surtidor de nafta impulsada a mano mediante una manivela, cito en la esquina de las calles Manuel Calleros y Juan José Miguel. La calle Simón del Pino, esquina 25 de mayo, estaba la herrería de Cleonte Cecil. Era una de las clases clásicas herrerías de forja cuando los trabajos habituales se hacían a fragua, yunque y martillo, complementado con un taladro de gran volante impulsado del aire. En esa época, se reparaban muchos carros y en numerosos los caballos que iban a herrarse, los que hacían fila para poder atenderse, mientras aguardaban la confesión de herraduras que salían al rojo vivo de las fraguas para tomar forma a puro golpe de marco. También rondaban la herrería algunos niños de entonces, entre los cuales me incluyo, para buscar entre los materiales desechados una herradura de la suerte con siete agujeros. Si no la hallábamos y solo había una de seis, solíamos decirle, che Cleonte, no le haces un agujerito más, a pesar de que dice que de esa forma nos cumple su función. A lo que él complacía con su bonomía y buen humor que siempre estuvo para con sus vecinos y amigos, incluyendo los niños. En la calle Simón del Pino también vi pasar aquellos encambres de la angosta que nos asustaban y llegaban hasta ocultar el sol, mientras devoraban cuánto árbol, plantío o jardín encontraban a sus pasos. Pese a los esfuerzos que hacían los vecinos con banderas, ruido, humo, etcétera, solo se iban cuando todo quedaba seco ante la desazón de los vecinos que veían perdidas sus cosechas. También en primavera solían pasar miles de mariposas de variados colores y lámparos. Eran numerosos los trenes de pasajeros, cargas y haciendas que pasaban por la vía Florida durante todo el día y la noche, en una u otra dirección, algunos de los cuales solían detenerse en la señal de entrada situada próximo al paso nivel de la calle 8 de octubre, hoy formando Berlushoff. En estos casos, en los trenes de hacienda era clásico el oír del mugido de las vacas y el grito de los troperos que las acompañaban. Los trenes de carga traccionados por máquinas a vapor, las carreras que iban hacia el norte, solían patinar con su clásico ruido que obligaba en algunas ocasiones a cortar el tren para poder subir al reflejo, todo lo cual solíamos verlo colgado del alambrado de la vida. Parece lejano en nuestra vida, pero más lejano aún si consideramos los grandes cambios que ha habido en su entorno. Esto es un pequeño relato que hacemos de personal de la calle Simón del Pino que también hacemos en los otros. Esto es un breve detalle entonces del desarrollo de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.